hola qué tal aquí andamos en un vídeo más y les voy a mostrar cómo se hace un un gazebo o una un techo de sombra que es lo que voy a ocupar para hacer esto me voy a ocupar un taladro un cerrucho y una escalera que vamos a ocupar y eso es todo para empezar voy a acomodar esto aquí ha tratado de poner esto a nivel porque tiene que quedar al 100 este poste que quede antes de atornillarlo a nivel más que no se nos vaya a mover para moverlo para enfrente y que queda ahí ahí tiene que quedar así ahí tiene que quedar como las bases de los poste no están bien tenemos que buscar la manera de cómo hacer lo que quede al 100 eso no no está tan mal ahí está más o menos aquí vamos a ver cómo vamos a acomodar estos son los tornillos que estoy usando un cuarto por dos pulgadas un cuarto de grueso por dos pulgadas para que no existen el poste ya que ya van a quedar ahí un cuarto de grueso por dos pulgadas vamos a chequear como quedó vamos a ver ahí está la gota ahí está la gota de agua a nivel ahí va quedando y así voy a seguir siendo así voy a seguir poniendo todos los cuatro esquinas aquí tengo la madera que voy a usar es la única que logré encontrar ya que no había mucha en la tienda aquí está otro poste otro poste dos postes aquí está el tercer poste y el cuarto poste es el que pusimos así va quedando y voy a seguir haciendo esto hasta que quede al cien aquí está el tercer poste aquí está el tercer poste un cuarto poste Y ya está. Ahí quedaron los cuatro postes que estamos haciendo para hacer el cuartito de sombra o gasebo. Ahí está. Derechitos. Como lo ven. Ahí va quedando. Ahorita voy a acomodar estas tablas. Para ponerle al techo. Para empezar a ponerle al techo. Ahí se va viendo bien. Ahorita les voy a mostrar cómo se pone. Ahorita voy a ponerle al techo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.